Bueno, las cifras que están dando a conocer las dependencias oficiales es de 7 millones de jóvenes que no tienen un empleo, que no estudian tampoco. Es decir, ¿a dónde van esos 7 millones de jóvenes entre 18 y 32 años de edad? Esto significa un gran reto para el país. Esto representa para el gobierno que deben aplicarse en esos problemas. El gobierno y sus funcionarios no deben estar atendiendo otros temas más que estos, que son problemas de carácter social y que son asuntos que tienen que ver mucho, desde luego, con que la política económica que se aplica en el país no está funcionando. Las políticas públicas no están siendo eficaces. Cualquier país que tenga esta cifra de jóvenes sin oportunidad es un país que tiene un problema mayor, porque no solo afecta la economía, imagínense la fuerza de trabajo diaria que pueden aplicar 7 millones de jóvenes. Eso el país lo pierde.